Ay, ¿será que me puede ayudar a amarrar las zapatillas? Es que me duelen mucho las palas, ¿sí? Por favor Está bien, señorita, no se preocupe Muchísimas gracias, es usted muy amable Señorita, señorita Sí, sí, dígame Es que usted se me parece a una persona que conozco Pero debo estar confundido Ignórenlo, por favor Bueno, adiós Mis cosas Me han robado Policía 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 Ayúdeme, por favor ¿Qué le pasa, señor? Yo estaba sentado Y llegó una señorita para que le ayudara con los pasadores Y como que tenía un cómplice Porque me robaron pertenencia Y en mi dietera tengo algo muy importante que necesito recuperar Ayúdeme, por favor Está bien, señor, tranquilo No se preocupe, yo le voy a ayudar Pero usted lo acaban de robar con la modalidad de las zapatillas Tranquilícese, ¿sí? Central Solicito ayuda aquí en el parque principal Está estúpida, no sabe hacer quién es su trabajo ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal? ¿Qué, cómo nos fue? En estas bolsas no hay nada ¿Qué? ¿Cómo que no? Si yo lo vi salir del cajero y por eso lo seguí Mira, ¿tú ves dinero acá? ¿Tú ves dinero acá? ¿Tú ves algo? ¡Nada, nada! Pero, pero espera, mira Seguramente, si vamos a encontrar algo bueno, no te preocupes Mira, mira, aquí está su cartera Seguro aquí hay algo, sí Claro que sí ¿Tú qué? ¿Qué haces? Concéntrate, ¿ok? ¡Haz bien tu trabajo! Yo creo que devolver... Debemos devolverle su cartera, ¿sí? Mira, ¿tú estás loca o qué? Devolvemos eso y nos vendemos en problemas Mira, aquí hay una foto muy importante y debemos devolvérsela Seguro es importante para él, ¿sí? A nosotros no nos importan fotos Lo que nos importa es dinero y no hay nada Así que ponte a buscar mejor a otra persona Y haz bien tu trabajo, ¿ok? ¡Fátima! ¡Fátima, ¿qué haces? Sal de donde quiera que estés si no quieres problemas ¿A dónde crees que vas, ah? Por favor, no me hagas nada Mira, recuerda que tienes una deuda conmigo Sí, 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 sí Yo te la voy a pagar Pero, por favor, devuélvámosle la cartera Todo esto lo estás haciendo Por esta cochina foto, ¿eh? ¡Me la vas a pagar! ¡Fátima! Señor oficial, no entiendo cómo pudo hacerlo Yo solo le estaba ayudando Mire, señor, le voy a explicar Justo en el momento en que usted la estaba ayudando Ese fue el momento que aprovechó su cómplice para llevársele todo Pero, no debe estar muy lejos Sigamos buscando Mire, pregúnteme a ese joven Buenas tardes, joven Buenas tardes ¿De casualidad usted ha visto pasar por aquí una señorita? No, no he visto a nadie Yo acabé de llegar, señor ¿Y todo eso que tienes ahí es suyo? Sí, señor Todo es mío ¿Me puede decir qué tiene ahí? Eh, son... ¡Oficial! Creo que eso ahora no es importante Yo necesito recuperar mis cosas Son muy importantes para mí Daría cualquier cosa por encontrarle ¿Y está dando recompensa o algo así? Sí Oficial Es mejor que sigamos buscando No ha de haberse ido muy lejos Sí, señor Bueno, sigamos buscando Y usted, señor, muchas gracias ¿Qué hiciste? Esa es yo, oficial Seguramente ese es su cómplice ¡Alto ahí! Eres una... Mire, Bea Yo no quería hacerlo Pero, por favor, no me hagan daño, ¿sí? ¡Ahorrate tus disculpas! Solo quiero que me devuelvas mi billetera Mire, tome Yo lo hice porque él me obligaba, señor, ¿sí? Porque tengo una deuda pendiente con él Gracias, Dios mío ¿Tendrá de la foto de su hija? Sí Y este es el único recuerdo que me queda de ella ¿Y a ella qué le pasó? Yo solía traerla a pasear a este parque Un día se me perdió Y mi esposa no soportó el dolor y se quitó la vida Hoy solamente Tengo esto como recuerdo ¿Y tú? ¿Cómo es que tienes esta foto? Ese es el único recuerdo que tengo de cuando era niña De aquel día cuando mi papá me llevó al parque Y yo por accidente rompí la foto Y no quería que él se molestara Entonces me escondí Y guardé la foto en mi peluche Y luego de eso me secó Y yo abracé muy fuerte mi peluche Y es el único recuerdo que me queda desde entonces Hija Hijita Papá Por fin te encontré Estaba tan cerca Papá Papá por favor perdóname Papá yo no quería Te lo juro Lo que pasa es que Él me ayudó cuando yo no tenía que comer Ni donde vivir papá Pero desde entonces me obliga a robar Pero te lo juro que yo no quiero hacerlo Papá Te lo juro No quiero No lo quiero hacer papá No lo vas a volver a hacer hija A partir de este momento Yo cuidaré de ti Y tú te vas a podrir en la casa Suéltame Suéltame Gracias papá Gracias Gracias Te extrañé muchísimo Tu mamá va a estar muy feliz Allá en el cielo hija